Actualmente el Capacit lleva poco más de 40 pacientes en control en lo que va del año, entre ellos hay alrededor de 4 menores que van desde los 5 hasta los 12 años de edad. Todos esos pacientes es recomendable que su tratamiento lo lleven adecuadamente. Así lo expresó el director del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de Sida y otras infecciones de transmisión sexual, Juan Francisco Ortiz, quien mencionó que en promedio cada mes se registran entre 4 y 5 pacientes nuevos quienes se quedan bajo tratamiento y vigilancia. Mencionó que el virus de inmunodeficiencia humana no es la causa exacta de la muerte, pues en ningún certificado de defunción marcaría que este fue el causante. Sin embargo, es un factor entre los pacientes con el virus que provoca que las defensas del cuerpo bajen considerablemente, donde cualquier otra enfermedad puede atacar, complicar y causar el deceso. El director mencionó la importancia es que para esta enfermedad se requiere un control, un tratamiento continuo que no hay que abandonar, pues es motivo que el paciente se complique y llegue a la muerte, donde cualquier enfermedad podría ser mortal. Agregó que actualmente el Capacit cuenta con todos los medicamentos necesarios para el control de cada paciente que acude a sus tratamientos cada vez que sea necesario.